Ah, muy bien, ¿Qué tal, Luis? Oye, pues, bueno, saludarte desde luego los amigos de Legal Enterprises de México, que el día de hoy están aquí con nosotros y precisamente vienen a hablarnos sobre lo que son los beneficios de tener un abogado de cabecera. Por ejemplo, ¿Es lo mismo o cualquier abogado me puede ayudar si tengo un problema laboral o necesariamente tengo que buscar un abogado que tenga esa especialidad? Ok, mira, esta pregunta se puede contestar muy fácil asemejándola con la medicina. Existen médicos generales, así como hay abogados que solamente se dedican a una generalidad de asuntos, porque no tienen algún posgrado, alguna especialidad. Yo te recomiendo que si te vas a dedicar a cualquier área o vas a ver cualquier área, vayas específicamente con un abogado que sea especialista en el tema. En este caso, si se trata de materia laboral, ve directamente con un laboralista. Afortunadamente, aprovecho para decir que, como pueden ver en pantalla, nuestra corporación cuenta con todas las materias del derecho y bien acudiendo con nosotros, siempre les va a atender un especialista. Fíjate que algo que la verdad sí me gusta y siempre lo comento, es que son las veinticuatro horas del día el servicio. A la hora que yo tenga el problema, inmediatamente marco y a esa hora me atienden. Efectivamente, mi corporación tiene la firme creencia que yo comparto desde el principio de su creación, que los problemas no tienen hora. Los delitos, los incidentes, la problemática en general de la vida de una persona, no tiene ninguna hora en específico. Tú llamas, nosotros llegamos. Muy bien. Tengo un problema, por ejemplo, choqué. Rápidamente llamo y me asesoran absolutamente en todo lo que tengo que hacer, cómo, cuándo y por qué. Desde luego, nos ha pasado un centenar de veces. Desgraciadamente llegas a chocar, en ese momento nos marcas, por eso es importante un abogado de cabecera. ¿Por qué? Porque cuando uno choca, lo primero lo que uno lo invade puede ser la zozobra, la incertidumbre, el miedo sobre, ¿Y ahora qué hago? Ustedes nos pagan para que tú chocas, te ocurre un incidente, sacas tu teléfono, marcas el abogado que debe estar en tus tonos frecuentes, lo marcan, nos llamas, ¿Sabes qué licenciado? Me pasó esto. En ese momento ya es nuestro problema. Ya sacamos adelante la situación. Eso me llama mucho la atención, el hecho de que ustedes asistan hacia donde está la problemática, porque muchas veces la persona común no toma eso, en algunos casos, en este caso tu corporativo, pues bueno, tiene esa atención, y es muy importante que ustedes vayan hacia esto, la facilidad que legal le está dando hacia ustedes, porque, bueno, están recibiendo lo necesario por su dinero, lo que ustedes están pagando, ¿No? Desde luego, yo creo que una de las principales ventajas de mi corporación es, además de este servicio, la comunicación. Yo comentaba en programas anteriores que uno de los principales errores del abogado moderno es la falta de comunicación con su cliente. En mi corporación creemos firmemente que tú tienes un problema, te sientas con nosotros, y no te levantas hasta que de la manera más respetuosa, amable y con todo el tiempo del mundo, porque es lo que estás comprando, te explicamos qué te sucedió, por qué te sucedió, cómo evitar que te vuelves a hacer, y cómo lo vamos a resolver. Donde quiera que estés, en el momento que estés, a la hora que estés, mi corporación lo absorbe y se hace cargo. Me parece genial. Eso es algo sumamente importante, porque luego llamamos al abogado, creyendo que nos va a resolver el problema, y de repente no nos platica ni qué onda, ni qué está haciendo, se desaparece, luego creemos que ya ni nos está tomando en cuenta, y es muy importante que nos vayan comentando como clientes, por qué, los tiempos, etcétera. Desde luego que sí, yo creo que lo principal que un cliente está comprando, la principal parte de la contratación que hace con los servicios de un abogado, es comprar su tranquilidad. Es decir, yo tengo un problema, yo me siento necesitado, porque tengo un problema, no espero hablar con una persona que me diga, bueno, ya después, más tarde, ahorita no, me comunicaré con usted. No, tú quieres hablar con una persona que te diga, yo sé la solución y la voy a aplicar ahora. Claro, contratas un abogado para que te solucione problemas, te ayuden tus problemas, no que te aumente la dificultad de ellos. Desde luego. Tenemos números telefónicos donde la gente se puede comunicar con ellos. Desde luego que sí. Por supuesto, te agradezco si nos los proporcionas para que la gente se comunique y esté en contacto con ustedes, sobre todo, ¿no? Claro que sí, a nuestro público en general, pueden ver debajo en la pantalla todos nuestros números telefónicos, la dirección de las páginas de internet, todo lo que sea necesario, los veinticuatro del día, los siete días de la semana. Uno treinta y uno, cuarenta y cuatro, sesenta y cuatro, para que ustedes estén comunicados con ellos. Es correcto. Perfecto. Ok, señor Oroblín. Pues bueno, agradecer como siempre a los amigos de Legal Enterprises de México, en esta ocasión, Luis Granado, sin embargo, también mandamos los saludos, desde luego, a Normando, quien es un amigo y nos ha apoyado en todo momento, muchísimas gracias a él y a todos los amigos patrocinadores, pero en este momento, extendiendo desde luego, a través de Luis Granados, también el saludo y la felicitación a Normando, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes, felicidades otra vez. Muchas gracias. Pues bueno, más adelante vamos a tener la participación también de Arte y Cultura, Samantha Vera nos va a hablar el día de hoy sobre Octavio Paz, esto va a ser más adelante, desde luego este es el tercer aniversario, tenemos obsequios, en el siguiente, en la siguiente intervención, vamos a poder platicarles a ustedes cuáles van a ser las mecánicas para que se puedan ser acreedores a estos.